Oh, oh, they think I've got no reason to give myself a right to share what I believe in Miren amigos, ya llegó Santa y aquí está el regalo de mi niña y aquí está el regalo de mi niña Él viene de rayo Un día la mamá pone Sí, mami Oye, me acabo de despertar el domingo que me vinieron a enseñar sus regalos Pero a ver, vamos a ver a ver qué es ¿Qué es? Guau, qué bonita Esto es de rato ¿Es una pijama de cárcel? Sí Mira, mira Guau, es de mí Gracias Santa Miren amigos, la bolsita de mi niña está bonita Ese poni También lo que les llegó a mis niños de Santa Claus Es este sobre Y pues en este sobre venían 100 pesos, vean Y aquí también está el sobre De mi niña Y también trae 100 pesos Miren Aquí están los 100 pesos Y bueno pues Eso también les trajo Santa Claus Aparte de los juguetes Y pues las pijamas Y el dinero Aquí ya me serví Una taza de ponche Vean como sale El vaporcito de lo calientito que está Y me la serví en esta taza Y ahorita vamos a almorzar aquí en la cama La verdad Ahorita ya es 25 Y pues ya hay que desayunar en la cama Y mientras que almorzamos O desayunamos No sé Vamos a ver esta película A ver qué tal está Y vean ahí están mis niños Ahorita ya la voy a poner a la película Y ya vamos a almorzar Ese se llama Juegos Mi hijo es niña Y mi hijo es niño Y ya se llama Barbie No sé verdad No Ay no Esta vez enloquecí Esta de mí Yo también Ah mire No 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 Esta mía No lo vimos Y aquí Verá No 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 Ay Mira allí Allí están las estampas de estos. ¿Sí viste que aquí tiene popó? Mira, le damos vuelta. Mira, aquí tiene popó. ¡Uy, dame popó! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No, ya no? ¡Cala! Ya, dada. ¡Mami, ya no! ¡Vamos bien! Ya, dada. ¡Aquí, dada, dada! ¡Dada, dada! ¡Dada, dada! ¡Dada, dada, dada! ¡Vamos! ¡Dada, dada! si te gustó mucho o poquito y ya no a ver este como lo empujas de ahí la aprietas aquí ya se va así pero debe de ser con uno menos pesado porque ese sí está pesado yo digo que con este o con lo que traía sí con lo que traía sí porque no está muy pesado ¿sí te gustó? ¿sí te gustó? ¿mucho? uy no está pesado no ¿y tu hija? ¿te gustó tu muñeca? y este y así le dijo al perro sacate, sacate ¿cuál perro? ese pero está bien chiquito chiquito no te voy a decir corriente no te voy a decir corriente y el perro mande traigo otra vez gracias por su visita a Almoloya de Juárez Y llegamos al burro ya. Sí, pues ahorita vienen a visitar a toda su familia de aquí en Ape. ¿Cuáles son las que dicen que salen las rosas? Esas, ¿verdad? Las rosas son estas. Ah, no. No, las que dicen que... ¿Aquí? Que forman una flor. Sí es ese, ¿no? No, es ese. Ah, sí. Porque menos... Son esas. Es que es una rosa. Una rosa. No, Sira, aquí está. Oye, irá viéndolo bien a Sira, fíjate. No importa eso. Tres, dos, cuatro, seis, siete, ocho. El miércoles voy a... No, ya el sábado. Luego el domingo. Mejor ahorita. Esas, creo que... No, creo que sí. Esas son paletas, este... Tic-tics. Ah, sí. Sí, sí, se parecen. No, 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 no. No. Tic-tics. Como que dan tentación. Si me da más distinto más, te hablo de chamacos. Ah, pero aquí tienes tres ticsitas en la casa, ¿no? Sí, yo tengo... Y tengo, este, también, este... Barrilitos, ¿cómo se llaman? Ah, las... Las... Las casuelitas. Las casuelitas. Esas están padres. ¿No compraron volcanes? No, güey. Ya no nos alcanzó. Me hubieras dicho. Yo... Sí, pues sí los vi, pero... Ya agarró y Pati dice, pues faltan dos pesos. No, pésame dos pesos. ¿Ahí, eso es un cigarrito? ¡Ahí, ya tomó nota! ¿Cuántos esmuegos se las pueden... Se le sacan... Un achizo. Ahora les he escuchado bien interesantes. Dice... Esos... Esos sacan chispas y esos... ¿Cuántos esmuegos se los sacan...? Esos tan... Esos tan... Eh... Esos sacan chispas de... Arboliz. Ay, pero hay unos de esos que luego se dan colores Traen como esos, traen luego más cortes de sus besos Y dice por ahí en que eso es un corazón ¿Por qué? ¿Tú me la canción de Morales de Jujito? ¿Vamos a quemar los cohetes? ¿Sí, mami? A ver ¿Qué hago? Ahorita viene En el baño Ay, no, se quedó ahí adentro 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 Gracias.